hay que mirar para atrás siempre pues ya estamos en Granoyers media maratón hace buen día, hace fresco voy a poner los guantes y la cinta para salir seguro mira, sin pantalones guardarropa la tengo aquí, que es la mochilita más que guardarropa es guardamóvil porque si traemos el móvil si y a ver como va a ver como va porque el ritmo ese que me he apuntado yo no me convence nada, he querido no coger tapón y a lo mejor soy tapón a ver como va un poquito de arquitectura urbana puentes, ríos cosas de estas que suelen quedar medio bien pues por ahí hay un río o abría y esto es esto luego cortamos ah mira, sí, aquí hay aquí hay abajo está bueno el tema lo cortamos quitamos ah mira, tienen la moda esta de los candados el amor eterno eterno pájaros no sé qué son no sé qué son ellos tampoco saben su nombre o sea que estamos a la par aquellas montañas ya hemos ido una carrera pajarito y aquí arquitectura urbana de rampa y etcétera domingo por la mañana oye está poniendo la cosa pajaril aquí el soy yo y este también soy yo y vamos más para allá 8 7 5 5 4 3 2 1 2 perfecto señor alcalde sincronización y buena suerte y buena cursa ¡Anim! ¡Gracias! 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 ¡¡Vamos bien! El pecho más difícil, ya lo hemos hecho El pecho más difícil, ya lo hemos hecho La mitad es casi. Vamos bien. Vamos bien, a ver cómo acabamos. La mitad es casi. Vamos. 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 1.2720 me sale joder, demasiado bien sol y sombra joder, buen tiempo, buen tiempo chaval y encima hemos acabado bien, de todo, bien de pulmón, bien de piernas, bien de cabeza y ahora que nos den algo aquí, huintosos no se quedan y para casa, domingo hecho ya aquí, más con tranquilidad, acabamos muy bien no habíamos podido forzar mucho más y... pero reservando, claro esos que me han adelantado en la recta, pues, bien para ellos yo no me voy a forzar tengo... a ver, no sé si estoy peinado estoy peinado y... nada menos de hora y media muy bien, muy bien medio cómodo no fácil, pero cómodo, cómodo sin sufrir no hemos sufrido la otra sí que sufrimos la otra hice 1.32 o así, sufriendo bastante y más plana y esta hemos hecho 1.27, 20 creo, por ahí y sin sufrir muy bueno resultado, mejor de lo esperado pero bueno todo da sus frutos si lo medio lo planifican bueno, planifican no si cumples el entrenamiento que no es que haya hecho una... hostia, aquí hay mucha gente no es que haya hecho mucha de esto, pero hay que ir por donde hay poca gente ¿por qué? porque sí y... ¿por qué? no, bueno, ni por qué sí, ni por qué no porque lo elijo yo y como lo elijo yo, pues voy por donde quiero y nada, dentro de dos semanas maratón de montaña y sin haber entrenado a montaña desde la última carrera de montaña no he tocado subidas estupendo hay que empezar a subir como locos a ver y luego nos hemos apuntado a otra... bueno, es que ni lo sé yo ya no sé ni a qué me he apuntado ya de tantas que me he apuntado ni lo sé venga, ya está fin he ido con los guantes pero no me han llegado a sobrar, eh ahora sí que se está bien uff, se hace buen sol mira, están mirando ahí como grabas pues eso fin, la próxima, nos vemos vamos a ver